Una de las cosas que te van a preguntar es la diferencia entre unidad fundamental y unidad derivada. ¿Y esto la espera? ¿Espera qué? Que se ha acumulado el código. Hay cosas en la vida que solo se pueden medir de una vez. Por ejemplo, la longitud, la masa, ¿qué más? ¿Se te ocurre algo más? ¿Se te ocurre algo más? El tiempo. Hay otras unidades que son menos habituales, el amperio, que es una unidad de carga eléctrica, que me parece que también es derivada. ¿Cómo se define una unidad de longitud? Pues eso era al azar. Dijeron, oh, un metro es esto. Y ya está. Que tiene que ver porque es una parte del diámetro terrestre. ¿La unidad de masa cuál es? El kilogramo de tiempo. Esto lo dice esta gente. Pero los ingleses, por ejemplo, tienen unidades distintas. Pero vamos, a ti te van a pedir siempre la unidad del sistema internacional. Y luego, hay magnitudes que son relaciones de otras magnitudes. Por ejemplo, por ejemplo, la velocidad. ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es la velocidad? Dilo. ¿El tiempo en el que recorre un cuerpo en un lugar y otro? Ajá. ¿Y lo que es entre un lugar y otro qué? Un espacio. La velocidad del espacio partido del tiempo. El espacio que se recorre en un tiempo determinado. Entonces, las unidades son derivadas. Si del espacio, longitud es metro. Y de tiempo es segundo. La unidad derivada de la velocidad es metro por segundo. ¿Vale? Fácil, ¿no? Pero en los apuntes que tú tienes, te explican otras unidades derivadas, muy divertidas, como son la densidad. ¿Tú sabes lo que es la densidad? ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de paja? ¿Pesa más? ¿Pesa igual? ¿Un kilo? Un kilo. ¿Pero qué es más denso? La paja. No. El hierro. Un kilo de paja te ocupa todo esto y un kilo de hierro te ocupa esto. La densidad es una relación entre la masa y el volumen que ocupa algo. ¿Vale? Entonces, la unidad es la unidad de masa, que es el kilogramo, partido la unidad de volumen. ¿Cuál es la unidad de volumen? ¿Cuál es la unidad de área? Ni idea. Pues si de longitud es metro, de volumen es metro cúbico. Porque tiene tres dimensiones. ¿Y la unidad de área? ¿Cuál es? ¿De qué? De área. ¿De superficie? Metro cuadrado. Volumen. Metro cúbico. Y había otra ahí en los apuntes. No sé si la has quitado. Estaba. La densidad, la velocidad, y había dos o tres más divertidas. No, 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 no. Gracias. Controlla, ¿no? No pasa nada. Sí, a mí me pasa a veces. Tiro para atrás, ponte aquí. No, no, espérate, está agarrando ahí. No, pero ese no era. Sí, era este. No. ¿Qué juego? No. Era este y el otro de la derecha. No, era el que viene justo antes. Me cago en la puta. Que no, que era este. Que no, que era otro que venía antes. Espérate, que aquí en esta parte no es, que es aquí. Mira ese que sale. No. Yo creo que sí. Bueno, yo te voy a explicar el cambio de unidades. Bueno, eso ya nos cuesta y estás buscando. En un lado y bueno. Voy a достаточно. Luego después tenemos los diferentes, y en un Marcos 3001 es un adecuado. Y luego, bueno, tenemos tres propios aspectos, que o sea en torno adecuado a Latinoamérica como Coincía para impactar. Vamos tendrás unos momentos más. as unas 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 reuniones, como dijeron emanóкой,